Una tomadura de pelo, así tilda a Coalición por Melilla la respuesta que el Gobierno local ha entregado por escrito a la pregunta formulada por su grupo en el último pleno de control sobre las empresas que siguen trabajando para la ciudad autónoma implicadas en la operación tosca a través de contratos menores. En ese escrito, la consejera de Economía asegura desconocer el contenido del sumario de esta operación y, por tanto, dice no saber qué empresas están relacionadas. Y bueno, yo creo que aquí el término más adecuado es decir tomadura de pelo, porque la respuesta que se nos da por parte de la consejera, la señora Ester Donoso, es que como no tienen acceso al sumario de la operación tosca, pues no saben qué empezar eso. Es que tomadura de pelo, tomadura de pelo y se te queda la cara a cuadros cuando ves ese escrito de tres líneas. Vamos a ver, señores, ¿no leen los medios de comunicación? ¿No han compartido dependencias judiciales con algunos de estos empresarios para decir que no saben qué empresas son y quiénes son? Por otro lado, Coalición por Melilla estudiará la posibilidad de acudir a los tribunales por los 150.000 euros cobrados de forma indebida por la ex asesora jurídica de presidencia, María José Aguilar Silveti. CPM pone como condición saber cómo está abonando lo que debe a la Administración y en qué plazos. Y usan el término erróneamente, término con el que nosotros no estamos de acuerdo, porque esta señora ha cobrado de forma indebida y no de forma errónea. Un error se comete cuando algo se hace sin saber lo que se está haciendo, pero en este caso insistimos y entendemos que el Gobierno tenía conocimientos de que esta señora ejercía su profesión de forma privada, ya que incluso ha defendido al señor Miguel Marín, que en ese momento era vicepresidente del Gobierno.